Enamorándonos, uno de los programas más famosos de televisión azteca, causa sensación por las acciones de los concursantes, y Bebesita se encargó de generar impacto con un vídeo en el que hizo una extraña revelación sobre los rituales íntimos dentro del programa. Todo inició cuando la cuenta de Youtube denominada The Brilliant Show compartió un vídeo en donde el youtuber entrevistó a la famosa Bebesita y le preguntó sobre algunas situaciones dentro del programa Enamorándonos. Bebesita hablo de la candela en la emisión . Cerrar comillas hay sexo. Hay muchas pedas porque hay alguien que se casa y hay una boda. Hay sexo entre todos, es como una horchata. He tenido muchas relaciones sexuales con los pocos novios con los que estuve. Asimismo, Bebesita rompió el silencio sobre el programa Enamorándonos y sus intereses dentro del programa. Cerrar comillas es un programa para echar relajo, algunas personas que entran a Enamorándonos buscan obtener fama. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios publicaron algunos ataques a Bebesita por la actitud que tomó dentro del canal The Brilliant Show. Otros usuarios, por el contrario, criticaron a The Brilliant Show por sus vídeos. Sí, coincido que el youtuber fue un patán con la fulana, pero qué poca dignidad de ella, si está viendo que la están atacando pues se levanta y se va, pero, al contrario, se quedó. Y hasta más armas dio para comentarios ofensivos sin ofender mucho, pero tus vídeos no son tan chidos como antes, apóstrofo. Otra de las razones por las que quité mi suscripción fue por la falta de respeto a las mujeres. ¡Gracias!